Clotilde, ven que yo te voy a pasar la plancha yo mismo. Pero tú no crees que es mejor si tú me des dinero. Pero es que tú quieres mucho dinero para ir al salón. Mil pesos. Y tú te lo encuentras poco mil pesos. Ah, claro, pero si es para echar gallo. A ti no te importa lo que tú gastes, ¿verdad? Diez mil, veinte mil, para ti eso es poco. Pero darme mil pesos para ir al salón, para ti es muchísimo. No me cambies de tema, que antes tú ibas al salón con cincuenta pesos y ahora quieres mil. Pero en el dos mil diez era que yo iba con cincuenta pesos al salón. Es más, mira, yo no voy a afanar contigo. Pásese la plancha usted misma si quiere. Si no, quédese así con esos cabellos tú estrujados. Yo voy a ver si voy a la gallera de un pronto. Clotilde, ¿me voy para la gallera? Qué bueno que te vas. Pero dime algo bonito, deseame suerte. Qué suerte ni qué suerte, tú nunca vas a perder. ¿Ya empezaste tú con tu mala vibra? ¿En serio? Sí. Tú no deberás ser así. Tú no debieras ser así. Más tío. ¿Y si te va a verte verte? Está bien, pero cuando yo gane ahorita no me pide. Más tío lo es. Clive, ¿dónde vas? Dígame a ver. ¿Dónde vas? Ah, voy a ver si voy a la gallera con este pollito de un pronto. Ah, bueno. ¿Pero usted no andaba el otro sábado también? Sí. Yo siempre voy así los sábados. Ok. Sí. Perdí el otro sábado, pero voy con fe hoy. Ah, bueno, bueno. Sí, no, por suerte, porque la va a necesitar y creo yo, sí. Porque yo voy gallo como medio jodón. ¿Usted cree? Sí, está medio fe y pegacho. Sí, fue que me lo vendieron así, pero el que me lo vendió me dijo que era bueno. Ah, no, si es de buena raza puede estar ahí lo más feo que esté, pero si es de buena raza, vea, gana porque gana. Sí, sí, la calidad de la que habla. ¿Y para dónde va? Ah, a ver si los tíos de colo café, ustedes no saben. Ah, sí, yo creo que ya había ya. ¿Y te preocupa? No, ya haciendo nada, cosas de mujeres. Ah, porque a mí me gusta sentarme a hablar con ella, ya, ya, ya. Haceme unos cuentos, yo ya, ya, ya. Es verdad. Oigan. No, pues vaya para que le haga compañía así, porque ella va a estar sola, porque yo no sé a qué hora yo llegue de la gallera. Ah, está bien, está bien. Pues buena suerte entonces. Yo te sabe, gracias. Yo te sabe. Hablamos. ¡Rotilde! Dime. ¿No hay mucho en el café, si hay? Ah. Gracias. De nada. Voy a ver a mi Mario, suyo que iba para la gallera, ¿eh? Ah, sí, él me dijo que iba para la gallera. Ah, bueno. ¿Y esta plancha aquí afuera? Que me estaba sacando el pelo. Pero dejé esa pelvita. Y me hizo una colita. ¿Y por qué se lo estaba sacando usted, me dice? Es que... ¿Cómo le digo? Porque no me gusta como hablarme en cosas personales y así, pero... No, lo que pasa es que mi marido no me quiere de dinero, de ir al salón. Y tengo que arreglarme yo mismo. Ay, pues ese hombrecito a caño. Si hubiera sido yo, véanle, todos los fines de semana le doy los cuartos para que vaya para el salón. Le doy ya dos mil y tres mil pesos para que usted coja para el salón. Se escucha muy bonito, pero así mismito me decía él, antes de casarme. Sí, pero no todos son iguales. Yo se lo digo y ya lo hago también. Bueno. Si yo tuviera una mujer como usted vea, todo le diera. Al principio siempre dicen eso. Pero es que no todos son iguales. Yo lo digo y lo hago, como le dije. Si yo le digo que le voy a dar dinero, por ejemplo, o que yo le voy a dar y todo, yo lo hago. Ay, sí, pero mire, volviendo al tema de mi esposo. Usted sabe lo que a mí, en verdad, como que me enoja. Es que para echar gallos, él siempre encuentra dinero. Y para darme hasta cien pesos, a mí eso es un show. Yo estoy muy desencantada, de verdad. No debería ser así, no debería, no sé, como prestarle más atención a usted que a los gallos. Claro que sí. Eso está más de su parte, en verdad. Si yo tuviera una mujer vea como usted es su... Todo le diera y la tuviera siempre en un pedestal. Sí, pero imagínese, termina el café que yo voy a limpiar aquí. Ah, ok. Ovea, no quiero más ya también. Cuando usted quiera venir a beber, ¿bien? Sí, sí, o hablamos después, entonces también llegue a mi casa. Lo vemos. Clota, ahí usted, ¿en qué está? Ah, ¿está limpiando el fogón? Ay, sí, mora, no estoy aquí limpiando el fogón. ¿Y su esposo? En lo de mi hija jodiendo con esos gallos. Ay, 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 ay. Ese hombre es cada vez que yo... Con gallos siempre, cada vez que yo lo veo, con ese gallo al hombro siempre, Dios mío. Para que sepa, eso es el día entero con esos gallos. Ah, pues usted fue al salón. ¿Quién dijo, mora? Además, eso fue yo misma pasándome la plancha. Oiga. Muy fácil, ¿no? Ay, sí. Eso, santísimo. Sí. Eso es, mi hija, pendiente a esos gallos. Sí, sí, sí. El diente. Los fines de semana en eso, en eso no es para nada más. Ay, sí. Bueno, no es fácil. Y comprando gallos, y perdiendo, y gastando dinero. Que sí. Y ve a la casa de nosotros, entonces. No es fácil usted. Eso tiene que pasar, mire. Y no va a hacer nada hoy, no va a cocinar. Mira, yo estoy limpiando este fogón, vecina. Pero yo creo que aquí no se va a cocinar, porque él se fue y no me dejó dinero ni siquiera para esto. Yo le digo a usted, porque dicen que uno es malo. Para que se lo sepa. Bueno, vecina, pues la voy a dejar entonces, que siga ahí, en su oficio. Pues está bien. Quizá me dé una vuelta por su casa. Sí, sí, sí. Pues vaya para allá, para que hablemos un poco. Está bien. Cuídense. Ok, hijo. ¿Y qué fue? ¿Por qué traiste la funda vacía y el gallo? ¿Perdió el gallo? Pero, ¿y por qué tú me tienes que hablar así? Porque fue por tu culpa que perdió. Por mi culpa, y yo eché gallo. No echaste gallo, pero desde que yo cogí el gallo de la canasta, empezaste con tu mala suerte y tu mala vibra. Y peleándome. Míralo de la forma, que quizás esto es una señal para que tú dejes a un gallo, mi hijo. Tú te has obsesionado, ella. Y vuelves tú con lo mismo. Mira, has cambiado tanto. Que mira cómo te alteras cuando pierdes. Tú no eras así antes. ¿Y qué tú quieres? Que yo sonría, que me ponga contento si perdí. Fue mi dinero que perdí. Pero si tú me apostaras, no lo perderías. Deja eso. Pero que fue por tu culpa. Por la mala racha que tú me echas. Desde que yo salgo con un gallo de aquí. Oye, deja esa mentalidad que fue por mi culpa. ¿Por qué tú sabes que no fue por mi culpa? Si tu gallo perdió, eso no son problemas míos. Deja eso ya para que no te alteres así de esta manera. Y para que no llegue a la casa enojado. Pero que tú me descuidas a mí. Descuidas tu casa. Y todo por lo bendito gallo. Yo cometí un error haberme casado contigo. Te digo algo. Yo creo que la que cometió el error fui yo. ¿Tú me conociste así? Te equivocas. Siempre te han gustado los gallos. Es verdad. Pero por lo menos me tratabas diferente. Eras diferente. Porque tú también eras diferente. ¿Y ese otro gallo? Ah, me lo compré. ¿Está bonito? Ay, bellísimo está. Tú no lo estás viendo, no. Tú compras la cosa como sin darte cuenta, no sé. Pero para mí nunca hay dinero. Para comprar el gallo, sí. Clotilde, ¿vas tú a empezar otra vez? Con tu vaina. Es que hay que empezar. ¿Por qué que tú no cooperas? Mira, para que no te quejes. Te voy a dar un dinerito cuando eche el gallo si gana. ¿Te parece? Cuando eche el gallo no. Yo necesito dinero para la comida. ¿Cuánto tú necesitas? Por lo menos 300 pesos. ¿300 pesos? Pero mira, muchacha. Aquí no hay de nada para cocinar. Yo vi ajo y sopita ahí. Es lo único. Tú tienes que economizar más porque la situación no está buena, ¿no? Mira, 100 pesos. ¿Y con esos 100 pesos tú pretendes que yo compre todo lo de la comida? ¿Cómo está la situación hoy en día? Hay ajo y sopita ahí. Ya lo que te falta es el arroz y la carne. Cómpralo con eso. ¿Y de qué carne tú quieres? ¿De qué clase? Dime. ¿De pollo? Ay, qué bueno. Me van a comprar pollo, arroz, aceite. Con 100 pesos. Ay, Clotilde. No me vengas a mí a poner problemas. Los de la cocina los sabrás tú. Yo solamente cumplo con darte dinero. Bueno, pues, si ahorita cuando tú llegues, yo solamente hice comida para mí. No son problemas míos. Nada más te lo digo. ¿Tú das para no guardarme comida a mí? Que sí doy, pero claro. Yo quisiera. Buen día, ¿qué opide usted? Hola, morana. ¿Brigando ahí con las flores? Ay, sí, que la tenía un poquito descuidada. Ay, sí. Sí. ¿Y hizo café ya? Ay, sí, yo, ay, ay. Ok, ponerme un poquito. Pues, vamos. Siéntese ahí, morana. Un calichín de café de una vez. Ah, sí, sí. Mire, no es mucho, nada. Está bien. Pero, algo es algo. Bueno, ¿qué tal? Es verdad. ¿Y su apoco? Míralo ahí jodiendo con los gallos esos. Ay, 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 ay. Pero es verdad que enfermo son esos gallos. Concepcionado está él con eso. Sí, sí, sí. Pa' que sepa. ¿Usted quiere que le cuente lo que me hizo ese señor hoy? ¿Qué le hizo? Miren lo que él me dejó. ¿Y qué te va a comprar con él? Yo no sé, porque él quiere que le guarden carne. ¿Y ya cómo está la carne? ¿Y la carne solamente está a 100 pesos la libre? Pa' que sepa. Pa' que sepa. Ay, Dios. Sí, sí. Otro trapo de gallo compró, es mejor. ¿Pues todo lo que consiguió para gallo? Para gallo todo. Dios mío, Dios. Bueno, yo no sé cómo es que una gente puede amar tanto una cosa. Ay, me va a costar darle un consejito a decirle. Ay, no, no, moral, ma. Es que ese hombre es muy grotesco. Ida para hablarle mal o darle un boche, no sé. No, no, él me respeta a mí. Pero mira, si usted va a hablar con él, no le mencione nada de que yo le dije ni nada. Ah, no. Después viene y me habla mal a mí. No, no, yo no le digo nada de que estaban hablando. Ok. Ay, 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 buenísimo. Pues yo voy a hablar con él, entonces. Tú también. No cliven, ¿qué está? Dígame, moray, ma, aquí. Atendiendo este pollito que compré. Mire, ¿está bonito? Está bonito, gallito, sí. Sí. Yo vine a darle un consejito a usted. Ah, dígame. Que yo estuve como pensando. Estoy analizando que usted no anda buscando nada a través de su gallo. Dedíquele más tiempo a su mujer, que ella se lo merece. Ah, ¿usted cree? Claro que sí. Esa mujer es demasiado buena. Sí, eso sí tiene, que me ha salido buena a usted. Yo... ¿Usted sabe lo que esa mujer le aguanta a usted? Yo no me puedo quejar de ella. Ah, no. Pero es que imagínese usted, a mí siempre me han gustado los gallos y estoy haciendo realidad. Es mi sueño de dedicarme a esto. Yo no le quito eso, pero usted como que no le dedica tiempo a su mujer. Yo me he dado mucha cuenta. Cada vez que yo vengo es raro, yo encontrarle a usted aquí, que siempre está aquí para la gallera. Sí, en verdad voy mucho, sí. ¿Usted no anda buscando nada a través de esos gallos? Dedíquele más tiempo a su mujer, se lo estoy dando de consejo. Si usted se quiere llevar, es de mí también. Sí, sí, yo le entiendo. ¿Usted sabe que yo soy una mujer vieja ya para usted? Yo sé lo bueno y lo malo. Sí, es verdad. Pues ya usted sabe, piense lo que le he dicho yo. Está bien. Y analícelo para que usted vea. Y gracias, amor, ahí, ma. Ok. ¿Quedes conmigo? Gracias, ahí, ma. Ay, mi amor, viniste a darme los 200 pesos para completar la comida. No, Clotilde, claro que no. Yo voy a la gallera ahora. Con todo ese dinero, pero tú ni siquiera gallo tienes en la mano. No, porque yo voy a jugar a un gallo de un compadre mío. Ah, ahora tú le vas a jugar a gallo ajeno también. Sí, pero es que tienes de malo. Ya eso es el colmo. Si yo gano de allá para acá, te voy a dar los 200 pesos para que tú veas que yo no soy mala persona. La vecina Moraima me aconsejó. Y ella tiene razón en alguna cosa de la que dice, pero para que tú veas que voy a cambiar, si gano, te doy los 200 pesos que faltan para la comida. Y te voy a dar 100 pesos para que vaya y te seque donde es Rosana. Sí, gano. Pero, felicítame porque estoy intentando cambiar. Es que eso no es cambiar. Te digo que es cambiar. Que tú me saques dinero de ese que tú vas a apostar. Y que vas a perder, te lo aseguro. Y me lo de a mí para la comida, para secarme. Eso es cambiar. Ya tú vas a volver con tus malas rachas otra vez. En vez de echarme la bendición. A ti no hay quien te entienda, Clotilde. Uno quiere cambiar, pero tú no dejas que uno cambie. Es increíble. ¡Clotilde! ¿Qué pasó, Clotilde? Búscame la comida. Pero, ¿y el dinero de comprar las otras cosas? ¿Qué dinero voy a tener si perdí por tu culpa? Búscame la comida. Perdiste por mi culpa, entonces. ¿Qué comida tú quieres que yo te busque? Porque yo solamente compré los 100 pesos que tú me dejaste de pollo. ¿Con qué tú te lo vas a comer? ¿Pero por qué tú no cocinaste más cosas? ¿Cómo que puedo yo ya? Yo me quedé esperando que tú me ibas a traer 200 pesos más cuando ganaras. Pero eso ahora sí ganaba. Pero yo perdí otra vez porque tú volviste a echarme la mala suerte atrás. Volví a perder. Ni en gallo ajeno gano yo por ti, por tu culpa. Otra vez con lo mismo. De verdad que ya yo estoy cansada. El que está cansado soy yo. Porque ni comida me guardan porque yo llegué a comer. Y yo no me quiero que vaya pensando en ti. Mira, el compadre me dio un pan y te lo traje. Pues gracias. Eso voy a comer yo. Pan con un muslo porque no hay más nada. Y tú te comes tu pollo vacío entonces. Y así estoy yo haciéndome esfuerzo por cambiar y dices tú que no. Un gran esfuerzo que tú estás haciendo. Bueno, por algo se empieza. Me estoy llevando del consejo de... Moraima. Pero tú nada de lo que yo hago, ¿está bien? Buscame un chino de carne vacía. ¡Clotilde! ¡Clotilde! Ella no está aquí, nada. Ay, ¿dónde está ella? Doña, yo estoy contento. Mire, ganó el gallo hoy. Y tanto que habló ella del gallo mío. ¿Pues ganó? Sí, gané. Gracias, limpiecito se quedó. Que sí, felicidades. Ay, ay, ay. ¿Dónde está ella para darle 100 pesos? ¡Clotilde! Oiga, lo que pasó con Clotilde. Ella dijo que la última vez fue, lo que ella le aguantó fue de ayer. Usted dice que salió para la gallera y no le dejó ni para comer. Ella me dijo que le diera ese mandado, que ya se fue para donde su mamá, que ella ya está cansada de aguantarle a usted. ¿Es verdad? Claro que sí. Usted no se llevó del consejo que yo le di tampoco. Y dije que se iba a llevar, y yo pensando que era verdad. ¿Por cualquiera va en la boca usted? Ella dijo que no volvía a regresar de esta casa jamás en su vida. Y tiene mucha razón. Pero yo iba a cambiar, incluso yo a Tom Pan le traje ayer de la gallera. Y demasiado tarde ya. Usted tenía que pensarlo antes, era. Usted va a tener que quedarse con su gallo entonces, lamentablemente. Yo no la necesito también, gran cosa. Si vaya para donde su mamá entonces, tal vez ella va a estar bien para allá. Bueno, eso fue el mandado, nada más eso le di. El mandado que ya le dejó. No lo dejó de congente entonces. Nos vemos, yo estaba esperando para darle el mandado. Está bien.